Este día la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas informó sobre la detención de 10 personas en diferentes colonias de la capital, sectores donde este ente mantiene intervenido para contrarrestar esta problemática. Así es, continuando con la intervención de zonas que presentan alta incidencia delictiva como parte de la estrategia que sostiene FUSINA en todo el país, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas ha logrado concretar cuatro operaciones, con ello la captura de 10 miembros activos de diferentes organizaciones criminales implicados tanto en extorsión, venta de drogas y sicariá. Se logró dar con la ubicación y captura de tres miembros activos de la pandilla 18 encargados de venir generando el cobro de extorsión en esta zona de la ciudad. Ellos han sido identificados como Luis Fernando Castillo López, de 25 años, conocido con el alias de Bellaco, Katherine Giseli, con Alfaro, de 19 años, y una menor infractor de 15 años, identificada únicamente con el alias de Bellaco. Dentro del grupo de personas capturadas, esta institución destaca el crecimiento que se ha detectado de menores de edad implicados con organizaciones criminales, pues en lo que va del año 2021, la cifra asciende a 150 niños vinculados a este flagelo. Año con año el número de menores infractores continúa siendo bastante alto, se han generado las alertas pertinentes por parte de los cuerpos de seguridad, y no es la excepción desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quienes ponen al descubierto que la utilización de menores infractores para la comisión de diferentes ilícitos continúa siendo uno de los actos criminales más aberrantes por parte de las maras y de las pandillas. Solo el año 2020 se cerró con una cifra que superaba los 250 menores infractores que fueron requeridos desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y durante este año 2021 ya la cifra andaría rondando en los 150 menores infractores que han sido capturados. Y es que según el análisis de especialistas, el miedo, la presión de los jefes de pandillas y organizaciones criminales que operan en sus barrios, además sumando la situación económica crítica, son factores que juegan para fomentar el ingreso de niños a las estructuras criminales. Además, actualmente existen 442 menores infractores de la ley, de los cuales 58 están en el centro de Jalbeta, 57 en las instalaciones del Escuadrón Cobras, 47 en el Sagrado Corazón y 102 en el Carmen, así como 178 en el Instituto Renacimiento. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Yemi Aguilera.